El programa Don y Misterio, que es un programa de motivación vocacional y espiritual, también ha sido tocado con esta recreación que trae la Pascua. Y por eso, en esta nueva temporada, nosotros tenemos muchas novedades para ustedes. Deseamos que ustedes también participen en este programa. ¿Cómo? Pueden participar llamando al programa en directo y a la vez también algo más novedoso aún. Pueden participar a través del Twitter, a través del Facebook. Y nosotros estamos muy gustosos comentando todo lo que ustedes están enviando a través de estos medios de comunicación. Nosotros, Pax Televisión, también se renueva a través de este Pascua. Y deseamos que ustedes también se abren y participen con su programa Don y Misterio. Los esperamos.